Por el camino del valle Se le adelanta la sombra Como si se le escapara Más pequeñita parece Entre las cumbres nevadas Entre las cumbres nevadas Entre las cumbres nevadas Agachadita y a lejos Mientras estira las mantas Parece que está jugando Con sus ollitas serranas Mi copla se vuelve grito Como cortando distancia Ver de una niña la pena Que le ha causado mi raza Que le ha causado mi raza Que le ha causado mi raza Que miren sus ojos negros Que la iluminan la cara Que miren un mundo bueno Lo digo con esperanza En donde el amor de todos Le esté cuidando la infancia Le esté cuidando la infancia Le esté cuidando la infancia Que le ha causado mi raza Le esté cuidando la infancia 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 La infancia, le esté cuidando la infancia Le esté cuidando la infancia Le esté cuidando la infancia